Hola, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Mari, por si es la primera vez que me veis. Os dejo mi Facebook y mi Instagram por si queréis seguirme por allí también. Y como habréis visto, hoy he hecho una compra semanal. Vamos, he ido a Mercadona. La verdad es que he salido y le he dicho a mi marido, me ha resultado de caro. Porque he comprado, bueno esta ya es la segunda semana que estoy haciendo el menú semanal. Entonces pues digo, ay me hace falta esto, me hace falta lo otro. Es lo que le he dicho por ejemplo a mi marido. Ayer hice sándwich vegetales y gasté dos latas de atún. Y tengo ahí un paquete con seis latas. Yo de normal hubiera comprado otra lata porque digo, compro digamos pensando en el mes. Pero como ahora mismo estoy comprando para la semana y digo, a tú le voy a echar la ensalada que tengo para hacer tres días creo que es. Digo, tengo. Entonces pues he ido comprando lo que me hacía falta, lo que no tenía de café por ejemplo. He comprado más de la cuenta la verdad, estoy pensando yo ahora. He comprado dos bolsitas, pero bueno, la semana que viene no compro porque ya me queda poco. Azúcar no tenía, pues he comprado. Pero bueno, que he comprado lo que me ha hecho falta. Y el total han sido 93,76. De carne, de carne llevo unas bandejas de alitas de pollo. Y así lo más caro yo creo, sí, el salmón ahumado que he comprado para el fin de semana para picotear, salmón ahumado. Que son 10,37 euros. Pero por lo demás, la verdad es que me ha resultado caro porque digo yo, si esto es así toda la semana, 360 euros al mes más o menos. No sé, no sé. Bueno, pues voy a ir enseñando las cosas y os voy dejando los precios. De fruta he comprado uvas sin semillas que a mis niños les encantan y el otro día pedí en el día y no había. He comprado también una bandejita de medio kilo, no creo que es, sí. De fresones que también a Daniela y a Pablo les encantan. Dos calabacines verdes, estaban más baratos los blancos pero los veía muy chiquititos, no tenía muy buena pinta, así que los he cogido verdes. Y eso he cogido dos porque es lo que voy a necesitar en la semana. Cuatro pimientos verdes, que no son pimientos verdes. Mi hermano Juan me dice, ¿pimientos verdes no es eso? Bueno, pimientos de freír. Cuatro pimientos. Dos pimientos rojos, que ya el último que tenía lo gasté el domingo, que hice, ¿qué hice? Un arroz, sí, hice arroz con pollo y hice un sofrito de más. Y digo, esta semana, que no sé qué es lo que tengo de guiso, pero bueno, para un arroz, para unas patatas con carne, lo que sea, tengo ese sofrito congelado y me adelanto un montón de tiempo. Un tubo de cebollas. Una bandejita de judías verdes de esta plana, que trae 750 gramos, que también el domingo gasté las 5 o 6 judías que tenía congeladas, que yo las congelo así tal y como vienen, y cada vez que las tengo que utilizar, las enjuago y las utilizo. Una bolsa de zanahorias de un kilo, porque tengo, hay unas cuantas, pero últimamente las utilizo mucho, yo las utilizo para los guisos, para las ensaladas, pero aparte, si hago alguna comida, alguna cena, que no lleva así verdura, pues cojo las pelo, las parto en bastoncitos, así en 4, y nos gusta, nos gusta los 5, nos la vamos comiendo y es verdura que comemos. Así que como veis, tengo media bolsa por ahí, digo, voy a comprar otra por si me quedo sin ella. Y por cierto, tengo que decir, hay algunas que están súper buenas, otras que están súper insípidas, pues el otro día, las que compré en día, que compré la bandeja esta para el pujero, no gasté todas las zanahorias y las gasté una noche así, las hice, las partí en bastoncitos y tenían un sabor, estaban buenísimas. También he cogido un paquetito de estos, que traen dos mazorcas, que yo las hago al microondas, también se pueden hacer a la barbacoa o a la sartén, me parece, y Pablo no le gusta el maíz, el maíz en lata, que sabe exactamente igual que este, pero a él le gusta este. Y ya dos o tres veces me ha dicho, mamá, has comprado mazorca de maíz, has comprado mazorca de maíz, así que hoy se las he cogido. También he cogido una bolsa de 400 gramos de queso rallado, la bandeja de alitas de pollo, que estas son partidas, las otras, las que vienen enteras, son algo más baratas, pero traían menos cantidad, y he cogido esta, que sale a 4,25 el kilo, 4,96 la cajita. También he comprado potón congelado en rodajas, para hacer la ensaladilla de pulpo, que no la he grabado y me dijisteis que lo grabara. Y en el vídeo de la cena que hice, no sé vieja, lo enseñé más o menos, pero a ver si lo grabo y lo enseño. Tranchetes, que ayer vi que tenía 4, creo que sí, 4 sobrecitos de estos de queso, y Pablo cenó sándwich, Daniela también, así que creo que no, vamos, no queda casi nada. Maxi York, final loncha, que me encanta, este me encanta. Salmón ahumado, que como ya he dicho es para el picoteo, que por cierto, estoy pensando ahora, no sé si dejaros, porque a mí me agobia un montón el decir, ¿qué hago de comer? ¿qué hago de cenar? Entonces, para mí, el hacer el menú semanal es por comodidad, ¿no? Que después muchas veces voy cambiando. Y en el otro vídeo lo enseñé, pero ponía, comemos en lo de mi madre, mi suegra nos manda la cena. Y aparte, fui variando algunas cosas. Entonces, voy a dejar al final del vídeo, por si os interesa, lo que, el menú, lo que comimos la semana pasada. Porque a lo mejor, os sirve de idea. Yo ayer estaba haciendo la nueva lista de la semana, y decía, bueno, he tenido un lío, me he quedado sin tarjeta, se ha llenado, la otra está llena, ahora no puedo pasarla al ordenador, bueno. Ay, cosas del directo. Que ya no sé ni por dónde iba. Creo que estaba hablando algo del menú semanal. Que lo voy modificando, dependiendo de, si no tengo ganas de hacer una cosa, bueno. Que si queréis, al final del vídeo, os dejo el menú semanal que hice la semana pasada. Por si os sirve de ayuda, os doy ideas, o cualquier cosa, ¿vale? A ver si no se me olvida. Voy a seguir, antes que me quede otra vez sin memoria, que no me fío mucho. He comprado dos paquetes de pipa aguasal, que son las que nos gustan ahora. Un paquete de patatas de jamón. Un pan de molde familiar. Una cajita de huevos de 12, porque la verdad, me quedan poco, pero yo suelo comprar de... Ay, he visto 8 de febrero que caduca y creía que estábamos ya en febrero. Que yo suelo comprar la grande, pero hay veces que estoy ahí, los huevos se me van a caducar corriendo. Y como no tengo previsto hacer nada así con huevo, pues he comprado solo este. También he cogido estas patatas con queso, que una de las veces lo compré y la verdad es que sabe un montón a queso. A mis niños les gustan mucho. Aquí está el otro paquete de pipas y patatas de estas a la sartén. Una caja de leche entera. Una caja de cereales con chocolate. Un suavizante hipoalergénico, que este no lo he probado, me lo recomendasteis a algunas de las que me veis normalmente. Y digo, lo voy a probar. También he comprado un gel de manos, este, que creo que valía 75 céntimos. Leche de coco. Esto es la primera vez que lo compro. Mi madre suele comprarlo. Y bueno, lo he comprado para hacer un experimento, a ver qué tal. Limpia hornos, que el otro día cuando hice la limpieza general de mi cocina, de mi horno, se me gastó. Abrillantador para el lavavajillas. Dos paquetitos de noodles de arroz. Que para esto he comprado la lata del S de coco. Y he cogido dos y no sé yo si será poco, porque trae 200 gramos. Yo he pensado, yo siempre digo 100 gramos por persona. Daniela, que es más pequeña, yo creo que puede estar bien. También he cogido una bolsita de pistachos. Otra de anacardos al natural. Sacarina, que esta la compré yo hace un montón de tiempo. Bueno, esta no, otra que tengo ahí. Y ya me queda poco. Yo no utilizo sacarina, pero cuando viene mi madre o mi hermano, lo que sea, mi hermana, utilizan sacarina y ya me queda muy poco. Un botecito de Bobril, que yo no sé si lo sabéis, pero no utilizo a Becren. Y hay veces que para alguna comida utilizo Bobril. Y hoy es el día que he hecho la compra entera. Que siempre me voy dejando dos o tres cosas que digo, el Bobril, por ejemplo, llevaba tiempo apuntado. Los noodles. Y al final, cuando ya terminaba y lo veía, decía, bueno, tampoco me hace falta. Y no lo compraba, pero hoy lo he comprado todo, todo lo que llevaba en la lista. Toallitas de esta para los baños, que bueno, no suelo utilizarlas mucho, pero hay veces, tengo tres niños y dos niños varoncitos. Y entonces, pues hay veces que alguna gotilla o lo que sea, o a lo mejor, no sé, una limpieza así más rápida, que digo, me gusta darle. O al lavabo, que algunas veces se queda así churretoso, le doy con la mano, pero otras veces le doy con esto, que huele bien. En fin, que lo he comprado porque ya no tenía. Un cepillo para el pelo. Ponía de neumático, ¿no? Creo que es, sí, de neumático. Porque tengo de estos antitirones, tengo otro que es de estos de huesos de pescado, ¿no? Se dice barbacía, espinas de pescado. Y tiran un montón. Y la verdad es que tengo ya otro de este, lo tengo en un cuarto de baño y para el otro he comprado este porque la verdad es que no tira y me gusta mucho. Un paquete con dos lechugas. Una bolsa de dos kilos de azúcar. Dos paquetes de tortitas de trigo, que digo yo, el domingo comimos arroz, no. El domingo hice burritos y ya nos quedamos sin tortitas y claro, a los burritos, a la carne, les he hecho yo ahí todas las verduras que puedo y más de eso, vamos, les he hecho de todo. Y ya no tenía. También he comprado mayonesa, esta de bote y esta de tarro. Esta para echarnos así la tortilla, cualquier cosa. Y esta la gasté ayer en los sándwiches vegetales y como quiero hacer también la ensaladilla de pulpo, pues yo antes hacía la mayonesa, pero ahora esta está buena. Así que le he hecho de esta. No lo gastaré entero, pero bueno, como esto dura cerrado. Dos paquetes de café natural, porque el de mezcla vale más caro. Y este está también muy bueno. Arroz, esta vez lo he comprado largo, porque me da a mí que se queda más suertecito, a mí se me queda como muy apegotonado y yo creo que este largo queda más suelto. Una calabaza de cacahuete que compré, la troceé, la congelé y el domingo para los burritos gasté los últimos trozos que tenía. Y ya por último, para la noche esta que digo de fin de semana de picoteo, he cogido una lata de paté de pimienta, otro de fina hierba y otro de jamón. Y digo, con esto se corta un poquito de jamón, un poquito de queso, después el salmón ahumado. Y ya tenemos la cena. Que por cierto, me estoy acordando que estuve ahí, ahí, digo, ¿qué hago? ¿Lo compro el salmón ahumado o lo ahumo yo? Que yo lo he hecho un par de veces o tres y la verdad es que sale muy bueno. Lo que pasa es que es un poquito, a ver, laborioso, pero claro, te sale, en comparación, te sale más barato y está muy bueno. Y digo, lo compras y grabo el vídeo, pero al final no había mucha gente en la pescadería y los lomos no los veía yo muy grandecitos así para hacer después las lonchitas, así que no lo he comprado. Y ya está. Esta ha sido la compra de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Ay! Me estoy acordando. La compra semanal. A quien le interese esto, que coja papel y boli y vaya apuntando. La semana pasada, este fue nuestro menú. El lunes almorzamos espagueti con tomate y chorizo. Cenamos filete de lomo de cerdo con ensalada. El martes almorzamos puxero. Cenamos rollitos de queso con verduras, que hice una bolsa de verduras congeladas que estaban muy buenas, pero mis niños no querían. Entonces, les puse la zanahoria en bastoncitos y eso fue lo que comieron. Y los rollitos de queso, yo creía que tenía el vídeo, pero no, los hice yo casero. El miércoles almorzamos arroz con pollo y cenamos pescado frito, que fueron chocos fritos. El jueves almorzamos habichuelas, que hice de sobra y lo congelé. La próxima vez, si me falta, pues le he hecho arroz. Y cenamos tortillas de patatas. El viernes almorzamos pasta a la carbonara y croquetas caseras. Croquetas de las que yo hice, que me sobraron del puxero, de la carne del puxero, y estaban buenísimas. Y cenamos comidas del McDonald's, que Daniela estaba antojada, por favor, por favor. Y comimos eso. El sábado fuimos al zoológico de Castellar. No sé si lo habéis oído hablar alguna vez, los que sois de por aquí, que puedes coger los animales, los tocas, en fin. Y almorzamos bocadillo. Nos llevamos bocadillo para comer y paquetes de patatas. Y bueno, ya voy a terminar con el móvil, porque me está dando las tarjetas que no vea. El sábado almorzamos bocadillo, cenamos tortillas y croquetas, que sobraron. Y el domingo almorzamos burritos caseros, que tenéis mi vídeo, por si no sabéis cómo lo preparo. Y cenamos pizza. Y ya está. Ese fue nuestro menú semanal, más o menos. Ya el de esta semana lo tengo también planteadito. Y bueno, ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, darle a la campanita para no perderte ningún vídeo, que es gratis, no cuesta nada. Y bueno, decirme si os interesa que os vaya diciendo el menú semanal, o si no. Y bueno, a ver lo que me dura, porque lo mismo la semana que viene ya, digo, no la hago. Y ya está. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Gracias por verme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.